Hola amigos, bienvenidos al canal de Luzdino y Mariana en la segunda parte, ay dios, ya, bueno Que bien, compré todas estas cosas y las voy a llevar para allá porque digamos que yo las hice Pero no vas a ver que las hice yo, pero no las hice yo, obviamente las se las pedí por rapi y que se les tiene Pero bueno Jefa, ya hiciste la comida, si, tengo Ve a comer y tú no vas a ver, yo sé, perdón, perdón, me acosté Mira, ese es el mío, claramente, ay es que sí Ay gracias A ti te traje esto, ay que rico Pásame esto, yo le traje esta pizza Esta a mí y esa a usted Muchas gracias Qué rico, me encantó Tú lo hiciste Eh, no, pero bueno Y traje estos otros pastelitos Mire, acá tiene el pastelito de la niña Muchas gracias Y ese es el pastelito de la otra Muchas gracias Vamos a dar una vuelta en el taxi y nos llevamos para otras partes Claro, vamos Taxi Taxi, taxi, taxi Muchas gracias por llevarnos a donde necesitamos Cuidado Cuidado Taxi no era por allá No era bebé, ya era grande, después de unos treinta mil años Después de unos treinta años, digamos Unos después de unos treinta mil años No es bebé, ya era una señorita Esos zapatos, no, 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 no Pero no es, no Para nosotros ahorita la vamos a conseguir Me quiero quitar la mochila Y ahora esos niños que ya no hacían Que casi ya no le gustaba hacer casi nada Porque Era una chica ya grande Y además que eso lo vendíamos Porque eso lo teníamos que vender Y vamos rápido ¡Gracias!